Hola y bienvenidos un día más al Comic Channel, el vídeo de hoy va a ser informativo y espero que breve puesto que quiero comentaros dos cositas sobre el canal y que necesito saber vuestra opinión la primera de ellas es que quiero crear una nueva sección sobre las lecturas mensuales sobre lo que he leído de manga y cómic ya que muchos me decís de que compro mucho y leo poco de que soy un poser, de que quiero llenar las estanterías pero algunos que me seguís en Instagram veréis que en las stories os pongo algunas publicaciones de lo que voy leyendo, al inicio del mes siguiente pues publico todo lo que he leído en el mes anterior que son bastantes lecturas y que pues bueno para ampliar un poco eso pues había pensado en hacer un vídeo pues eso comentaros las lecturas del mes pero viendo que se me hace tedioso grabarlo y todas esas cosas que tardo muchísimo, me atasco, etc. pues he pensado en realizar una especie de directos mensuales o semanales dependiendo de cómo vea la cosa interactuando con vosotros en Twitch hablando pues las opiniones sobre las lecturas del mes anterior de qué os ha parecido, de qué os habéis leído de temas que podríamos ampliar de estas lecturas en Twitch y después de ese directo lo descargaré y lo editaré acortando las partes más importantes y luego subirlas a YouTube además la gente que se ha suscrito, la gente que ha enviado mensajes la gente que me haya apoyado con bits o con donaciones pues también estará destacada para darles una especie de recompensa por este apoyo a mi canal así que pues eso, además las interacciones ¿por qué Twitch? eso mismo se lo iba a comentar ¿por qué Twitch? porque las interacciones son más evidentes, saltan más en YouTube pues está solamente el chat no hay digamos movidas ni nada en Twitch pues digamos que hay animaciones cuando alguien se suscribe, cuando alguien me sigue cuando hay donaciones, cuando alguien me hostea de otro canal cuando viene gente de otro canal por ejemplo pues hay animaciones y hay más interacción entre el chat y yo y es por eso que quiero hacerlo en Twitch además de que si hay alguien que se anima a acompañarme y opinar en directo con cámara, etcétera pues yo pues encantado por lo que pues eso, necesito vuestra opinión si os gustaría que hiciera estos directos para luego subirlos a YouTube pero con la contra de que la calidad no será 1080 como esta cámara sino que será 720 a 60 frames una webcam normal entonces no sé si os gustaría sacrificar digamos esta calidad por el contenido que os puedo dar con esto de las opiniones tanto mías de las lecturas mensuales como las vuestras de las lecturas que ya si las habéis leído o de las lecturas que vosotros habéis leído necesito vuestra opinión sobre si podemos hacer esta sección en directo para luego retransmitirla a YouTube resumida y que pues bueno para la gente que se ha olvidado el directo que nos haya podido pasar pues pueda verlo al menos en diferido en YouTube y luego la segunda opinión que necesito que me deis es qué tipo de secciones os gustaría ver en el canal generalmente si tanto de unboxings, de preguntas y respuestas tema de figuras que yo tengo unas cuantas y que pues bueno me gustaría enseñarlas o tal de reseñas, nuevas reseñas de recomendaciones de películas, series, animes, mangas que yo he leído, visto que os gustaría que os dijera algunas pues bueno necesito opiniones, gameplays, directos recopilaciones, mejores momentos de Twitch por ejemplo y tal pues necesito que me deis una opinión sobre qué tipo de secciones os gustaría ver en el canal aparte de las compras y todo el tema de los vídeos más recientes que habéis visto y esas son las dos opiniones que me gustaría conocer de vosotros si os gustaría que hiciera esta especie de club de lectura mensual o semanal en Twitch bajando la calidad y luego subiéndola en diferido a YouTube ya os digo que la calidad será diferente al vídeo que estáis viendo ahora pero el contenido pues yo creo que será bastante bueno con las opiniones tanto mías como vuestras las donaciones, las alertas y todas esas cosas y luego las secciones que queréis en el canal abajo en los comentarios me decís vuestras opiniones si os gustaría, si no os gustaría si os gustaría que cambiara alguna cosa en general y pues eso, os apreciería que me comentaréis qué os parece y esto ha sido todo por hoy dadle like al vídeo si os ha gustado suscribiros para estar atentos a las próximas publicaciones abajo en la descripción os dejo mis redes sociales tanto Twitter como Instagram como Twitch últimamente en Twitch estoy muy al tanto o sea si me queréis ver en directo tanto jugando como comentando temas pues ahí tenéis mi canal de Twitch porque últimamente estoy dándole a la beta cerrada de Valorant al Overwatch con el nuevo personaje de Echo que mola muchísimo y pues unos juegos que me sugiráis pues intentaré probarlos y pasármelos en fin nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por vuestra apoya nos vemos chao chao ¡Gracias!